Yo pienso que si ha funcionado lo de los precios máximos del gas, pues es muy probable que continúe esta política, porque está dando resultados y al mismo tiempo se va a ir consolidando el programa de gas bienestar. Si vemos la gráfica, pues hay una tendencia a estabilizar el precio del gas, algo que no se nos presentó como problema en el caso de las gasolinas o del diésel, ahí ha habido más estabilidad, pero en el gas sí se nos estaba saliendo de control. Por eso se tomaron dos medidas, lo del precio máximo, que aprovecho también para reconocer a los distribuidores que venden gas incluso por abajo del precio máximo. Y la otra decisión que se tomó fue la creación del programa de gas bienestar, que está funcionando bien en Iztapalapa y en otras delegaciones de la Ciudad de México, que se va a ir ampliando poco a poco, pero ya hay más control. Muy evidente, este es el precio internacional, aquí hubo un incremento en Europa de alrededor del 25 por ciento y esto le afectó también a la industria eléctrica y aumentaron en esa proporción los precios de la energía eléctrica, de la luz en Europa. Nosotros, entonces sí ha funcionado. Pero también es importante informar que el fenómeno de inflación es mundial. La inflación en Estados Unidos está muy en el nivel en que la estamos padeciendo en México, alrededor del 7 por ciento. En el caso nuestro, en América del Norte, también por la cantidad de dinero que se inyectó en Estados Unidos a su economía para apoyar a los ciudadanos y a la actividad productiva. Fue mucho dinero, mucha demanda y poca oferta. Entonces, todo esto afectó y es lo que está sucediendo. Yo espero que sea transitorio.